La décima estrella la encontramos aquí en el Mundo de Lava con Bowser. Y tenemos que hacer lo mismo, 8 manadas rojas. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de volar mucho ya tenemos la 14 Y la última y quinceava estrella se encuentra en... Sí, 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 adivinaron El tercer y último round contra Bowser Vamos otra vez, pero por las monedas rojas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!